Un movimiento estudiantil que defienda la educación pública y mejore su calidad de acceso forman parte de los fines de la nueva Confederación Estudiantil Universitaria de Costa Rica. Esta asociación se lanzó el pasado 19 de mayo y está conformada por las cinco universidades públicas del país, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Técnica Nacional y la Universidad Estatal a Distancia. El principal objetivo de la Confederación es, primero que todo, unificar el movimiento estudiantil de las universidades públicas y esto con el fin de la defensa de la educación pública como un derecho. Las universidades públicas han sido fuertemente atacadas en los últimos años y nosotros consideramos que el movimiento estudiantil tiene que ser un protagonista fundamental en la defensa de la institucionalidad pública. Llevar el quehacer de la universidad pública a todas las regiones de Costa Rica y defender el presupuesto para la educación superior pública son parte de su agenda de trabajo. Desarrollamos las jornadas estudiantiles de la educación pública, donde nosotros llevamos a las regiones del país la acción social y el quehacer universitario. Aparte de eso está todo el tema relacionado con la defensa del presupuesto universitario y la defensa del Fondo Especial para la Educación Superior, que por primera vez sentimos nosotros que nos articulamos, como las cinco universidades, un bloque concreto. La iniciativa por crear una Confederación Estudiantil Universitaria de Costa Rica inició desde el año 2016, pero se conformó de manera oficial a inicios de mayo con la creación del Estatuto Orgánico de la Confederación Estudiantil Universitaria de Costa Rica. Gracias por ver el video.